...es uno de los rincones más castizos de la ciudad... ...yo creo que ahora mismo la situación no es buena... ...¿pero es mejor que hace unos años, es peor... ...a los pies de la sierra... ...el barrio del Ravaloche es tan querido como ignorado... ...algo de lo que siempre se han quejado sus vecinos... ...hay sitios que por ejemplo, hay bloques aquí por ejemplo... ...que no tienen ni luz en la escalera ni tienen nada... ...y ahí las intentes sociales no entran ni quieren entrar... ...ni van a entrar, eso está claro". Así que han sido los propios vecinos... ...los que han decidido ocuparse del barrio de sus habitantes. Es un problema que tenemos que empezar desde la base de abajo... ...muchos puntos de venta de drogas... ...muchos puntos de gente que quiere vivir a costa de no trabajar... ...y chavales jóvenes que están abandonando muy pronto... ...lo que es los estudios y están ayudando a esa venta. Este jueves, en Objetivo Report... ...y ahí actúa la asociación, ahí intentamos actuar... ...intentamos ver, hacer ver a los políticos... ...como a las policías nacionales... ...porque a los gatos de Orihuela... ...el problema real que hay en el barrio. La Chumbera. Del barrio para el barrio. El barrio para el barrio. El barrio para el barrio. Gracias.